Hola, soy su amiga Mita y hoy le voy a preparar una deliciosa horchata que se prepara y es típica de nuestro bello tlacotar pan veracruz. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar medio kilo de arroz crudo, que equivale a una taza ya lavado y escurrido, una lechera, dos latas de leche clavel y cuatro tubitos de canela. Vamos a necesitar agua con hielo. Vamos a la preparación, vamos a vaciarle un poco de agua a nuestra licuadora, vamos a vaciarle lo que son unos rollitos de canela y le vamos a dejarle la dos. Vamos a prevejar que se licue perfectamente bien. Aquí ya está perfectamente licuado. Vamos a agregarle la leche para que todo se incorpore perfectamente y así agarre rápidamente el sabor de la leche. Vamos a agregarle un poco de clavel. Vamos nuevamente a licuarlo. Ahora vamos a vaciar la clavel a nuestra jarra. Vamos a colar ahora lo que ya hemos licuado, que es la canela con el arroz. Vamos a darle un golpecito para que rápido se baje. Vamos a agregarle una poquita más de agua a nuestra licuadora. Y vamos a colar perfectamente todo lo que queda aquí en la coladera. Así es como queda una horchata. Vamos a probarla. Delicioso. Hasta pronto, su amiga amiga. Vamos a AT&T.